Sí, Maru. Sí, Maru. Hola. ¿Cómo andás? Bien, vos. Perdóname que no te reconocí, pero estás muy diferente a la foto de tu perfil. ¿Este sos vos? Sí. Ah, pasa que es una foto vieja de hace años ya. Ah. Igual estás mucho mejor. ¿Te parece? Sí, te sacaste todos esos feitos que tenías en la cabeza. Ah, el pelo decís vos. Sí. Sí, sí, sí. No me lo saqué, se me cayó. Ah, qué suerte, porque te queda espectacular. Y te tengo que decir, qué tetas que pegaste. Mirá. Ah, que dejé el gimnasio. Puede ser por eso. Divinas. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿No te sacás una foto de la pija? Así, viste, la pongo como de fondo de pantalla. Y nada, cada vez que hago un llamado, me llaman, la tengo como bien cerquita de la cara. Tomá. A ver. Lo que te voy a pedir, por favor, es que no la subas a Facebook. No. Es hermosa. No, divina. Es así como chiquitita y plaquita, como nos gusta a nosotras. Disculpa, no te quiero molestar, pero ¿no me la pasás a mí también? Obvio. Dame dos segundos que le voy a hacer como un retoque vintage. Pillate la cargo a Instagram. Ya está. Ah, qué buena pija. ¿Da para coger los tres? Obvio. O sea, ¿vos tenés ganas? Y dale. ¿Para qué pago hoy? No, 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 no. Hoy voy a pagar yo, campeón. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida.